Con la venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. El derecho a la vida no ha recibido protección individualizada en este proyecto, ni en el dictamen, no se le ha incluido en el texto constitucional, a pesar de ser este un derecho humano fundamental y ser prerequisito indispensable para disfrutar el resto de los derechos humanos. A pesar también de constar en los tratados internacionales más importantes suscritos por México y que su reconocimiento y tutela derivan directamente de la Constitución, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de que la Comisión recibió un importante número de iniciativas de ciudadanos de la Ciudad de México para incluir este derecho fundamental y que una de ellas tuvo más de 90 mil firmas de apoyo ciudadano. Para justificar esta negativa de la inclusión del derecho a la vida en el texto de esta Constitución, se han planteado de manera destacada los siguientes argumentos. Uno, que la Suprema Corte ya determinó la prevalencia del derecho de la madre sobre el otro, el de la vida en gestación. Aclaro, esto es completamente falso. Segundo, que la inclusión de este derecho tiene como objetivo criminalizar a las mujeres y que las legislaciones que castigan mantienen un gran número, aquí se dijo, miles de mujeres. Esto es completamente falso. Que las legislaciones que son más restrictivas con la interrupción del embarazo traen como consecuencia un incremento en la mortalidad materna debido a las complicaciones de la clandestinidad y la insalubridad de la práctica del aborto. Veremos adelante que los datos nos dicen una historia completamente distinta. Y cuarto, que la permisividad de la ley en la interrupción del embarazo legal en las 12 primeras semanas de gestación en la Ciudad de México lograría una atención adecuada en los procedimientos médicos lo cual incidiría favorablemente en la disminución de la tasa de muertes maternas. Esto es también completamente falso. Los hechos nos muestran que todos estos argumentos se apartan de la realidad. Primero, en primer lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lejos de haber determinado la prevalencia del derecho de la madre de manera absoluta sobre la vida en gestación ha determinado lo siguiente. Primero, en dos jurisprudencias del Pleno de la Corte que tienen fortaleza y que vienen de la acción de inconstitucionalidad 10-2000 se determinó el derecho a la vida en gestación deriva de la Constitución y que protegen al niño antes y después del nacimiento. B. En las acciones de inconstitucionalidad 146 y 147-2007 en las que se estableció la constitucionalidad de la destipificación de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México se determinó en esa ponderación la Corte reconoció el derecho a la vida en gestación. En este caso, si se sostiene que es un derecho ganado en la Ciudad de México el de las madres, por esta sentencia debe también admitirse que se reconocieron ambos derechos en la misma resolución. Además, las premisas en las que se apoyó la ponderación de ambos derechos en esa sentencia perdieron ya vigencia con la reforma de 2011. Además, en la más reciente resolución de las acciones de inconstitucionalidad 11-2009 y 62-2009 promovidas en contra de la inclusión del derecho a la vida en las constituciones de Baja California y San Luis Potosí la Corte no alcanzó la mayoría de votación para determinar su inconstitucionalidad con lo que se confirmó la constitucionalidad de la inclusión del derecho a la vida en las normas fundamentales de estos dos estados. También es falso que se busque criminalizar a las mujeres aquí se dijeron que miles de mujeres, al año hay 21 sentencias condenatorias y se realizan 1 millón 26 mil abortos. Es falso que haya miles de mujeres condenadas, como aquí se dijo. Pero es importante aclarar enfáticamente que con la inclusión del derecho a la vida en nuestra Constitución no buscamos, óigase bien, no buscamos la penalización de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México. Tercero, de los datos estadísticos del Inegi y los serios estudios científicos al respecto se desprende también que, contrario a la percepción general que se pretende crear con lo que aquí se dijo, el grupo de los 18 estados con legislaciones menos permisivas con el aborto y que han incluido el derecho a la vida en sus constituciones tiene muchos mejores resultados en la disminución de los indicadores de muerte maternal en general y de muertes maternas por abortos inducidos y espontáneos en particular. Así tenemos que la tasa de mortalidad materna en general es de 38.3 sobre 100 mil en los estados que protegen la vida y 49.6 en los estados que permiten el aborto. La tasa de mortalidad materna por aborto inducido es del 0.9 en los estados menos permisivos y 1.7, casi el doble en los estados permisivos. La tasa de muerte materna por aborto en general es de 2.7 contra 3.7. Como puede apreciarse de todos estos indicadores que son estadísticamente de manera sustancial mejores los resultados en los estados que protegen la vida. Como dato indicativo, el estudio arrojó que en este periodo la tasa más alta de muertes maternas por aborto los tiene la Ciudad de México. Cuarto, y voy a terminar, se estima que más del 55% del total de embarazos son no planeados y curiosamente la tasa de embarazos no planeados es mucho más de más alta en la Ciudad de México que en la media general del país. Se estima también que más de la mitad, 54% de los embarazos no deseados, se resuelve mediante un aborto inducido. La tasa de abortos también ha aumentado 50% desde 1990 y la tasa más alta de abortos se da en las edades de 20 a 24 años siendo de manera preocupante la segunda tasa más alta la que se da en adolescentes de 15 a 19 años. Quiero concluir, compañeros, y ya que no vamos a discutirlo, como se advierte, quisiera solamente traer su reflexión y su atención a esto. ¿Qué nos demuestran todos estos hechos? Estos datos duros, no estoy hablando de percepciones como se ha hablado aquí, estos datos duros y estos estudios científicos. Lo que ya nos adelantaba la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar, se debe asignar siempre la máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados y al trato humanitario y orientación a las mujeres que han recurrido al aborto. Como ha quedado demostrado, incluir el derecho a la vida en el texto constitucional tiene como objeto no victimizar a las mujeres, sino alertar a los tomadores de decisiones de política pública, hacer un mayor esfuerzo por abatir los índices de embarazos no deseados, mejorar la protección de la mujer al disminuir la mortalidad materna y contribuir realmente a la salud de las mujeres, particularmente con lo alarmante que se ha vuelto este problema entre las mujeres adolescentes. No es objetivo de nadie castigar a quien ya sufre de por sí un drama. Ninguna mujer interrumpe su embarazo por gusto, pero tener en perspectiva el derecho a la vida nos permite a todos, ciudadanos, gobierno, tomar decisiones asertivas para atacar la causa del problema, trivializar la interrupción del embarazo y con ello la interrupción de más de 80 mil vidas en gestación cada año en nuestra ciudad, no sólo no resuelve el problema, sino que lo agrava. Por esta razón, y termino, y una disculpa a todos por el tiempo, por esta razón, en un ánimo conciliatorio y constructivo, proponemos la discusión para que la redacción incluya en nuestra Constitución el derecho a la vida. Una Constitución que no se base en el derecho a la vida no tiene caso obedecerla. Muchas gracias.